¿Qué es el proceso de un proyecto común? El concepto de proceso me interesa porque significa implicar a distintos en la consecución de un proyecto común. Entonces, como la pacificación supone que partes de una situación distorsionada, violenta, y que tienes un objetivo final, que es una armonía social, política, etc., entonces el concepto de pacificación lo que está dando a entender es que hay que elaborar ese estadio final a través de la confluencia de distintos. ¿Cómo explicaría yo a una persona que hoy está en mis antípodas políticas de por qué es importante la paz? Pues porque, bueno, la respuesta rápida sería que piensen en sus hijos y a ver si quieren que ellos vivan la tragedia que hemos vivido los padres de nuestra generación en este país, o la generación de nuestros padres o la de nuestros abuelos. Es decir, es un flaco favor que haríamos a las generaciones venideras si no fuéramos capaces nosotros de solucionar temas pendientes políticos. Pero, ¿por qué es mejor la paz? Bien, pues por dos motivos. Uno, por un tema humano, directamente. Es decir, y para nosotros no es un concepto ajeno a la política, todo lo contrario. Queremos poner a la persona en el eje de la política porque nos parece que hay que virar un poco el punto de vista que se ha tenido tradicionalmente incluso la propia política de izquierdas, que miraba más al aparato, al colectivo, a la estructura, que a las personas, a las convivencias, a los colectivos populares. Entonces, desde un punto de vista humanista, me parece bastante más interesante la paz. Y luego, desde un punto de vista práctico, absolutamente pragmático, porque se llega más lejos, porque se hacen más cosas, porque es más productivo, porque es menos costoso, porque en una situación de paz todo resulta más fácil y más barato, en términos no solo económicos, sino en términos de esfuerzo. Entonces, yo pienso, en eso soy bastante russoniana, ¿no? Pienso que realmente el estadio natural de la persona es de tranquilidad, de armonía con los demás, de convivencia. Es cierto que miras a la historia y cuesta defender esta postura, ¿no? Pero bueno, la historia precisamente es la crónica del desastre. Y la historia solo nos cuenta una parte. Es decir, los libros de historia recogen un 5 o un 10% de lo que pasaba en cada momento, pero solo recoge precisamente los episodios bélicos, los episodios trágicos. Entonces, quizás sí podemos ser russonianos, quizás sí podemos pensar que la humanidad en sí tiende al progreso, como decía Kant, ¿no? Es decir, avanzamos a pesar de un pasito adelante y a veces medio atrás, pero avanzamos. La humanidad tiende a la armonía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.